Muy bien. Amigos de la Cátedra Deportes, ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy nos encontramos con un invitado sumamente especial. Estamos hablando con Julio Granda. Él no merece mayor explicación. Todos sabemos lo reconocido que es con su labor de ajedrecista, pero hoy vamos a conocer quizá otra faceta un poco distinta en cuanto a el tema profesional de él. Vamos a conocer quién es Julio Granda como persona, como ser humano, y cómo es que el ajedrez ha influido en su vida. Julio, ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido a la Cátedra de Deportes. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Un cordial saludo a todos los que nos están escuchando en la Cátedra del Deportes. Julio, tú eres de Camaná, formas parte de, me parece que eres el menor de tus hermanos, ¿Es correcto? No, nosotros somos siete hermanos en total, sino que somos tres varones seguidos y justamente yo era el menor de esos tres que aprendimos a jugar ajedrez, pero en realidad somos siete en total. Cuatro varones y tres damas. ¿Tu papá jugaba ajedrez? Mi papá jugaba ajedrez, tenía bastante afición, pero por lo visto alguien le ganó de una manera bastante contundente que lo desanimó, pero ya cuando tenía su familia se acordó que sabía jugar ajedrez, y tú va bien pues enseñarles a mis hermanos mayores, considerando que yo al no saber ni leer ni escribir no estaba apto para aprender, pero me llamó la atención tanto como mis hermanos, aprendimos juntos y ahí empezó la historia. Y poco a poco tú fuiste superando también a tus hermanos. Claro, era el primer escollo que tenía en casa que era superar mis hermanos, luego ya un escollo más duro que era mi padre, y así poco a poco empecé a destacar primero en el ámbito local, pero rápidamente, ya a los seis años, se puede decir que ya era de los más fuertes de Camaná, ¿no? Ya empecé a viajar a Arequipa y poco a poco me fui perfeccionando. Cuéntanos un poco de tu papá, Julio, en su labor de ejedrezista. Sí, mi padre justo ha cumplido en enero, pasado enero ha cumplido ochenta y un años. Felizmente, considerando la edad pues avanzada, está relativamente bien. Y él fue pues pieza fundamental en mi carrera porque no solamente me enseñó, sino también empezó a guiarme. Cuando yo tenía, por ejemplo, seis, siete años que empecé a destacar en el ámbito local, él empezó a preocuparse en conseguir la biografía que era muy escasa en ese entonces, más aún en Camaná, donde no había pues muchas opciones. Incluso se suscribió a diarios, creo que a la prensa particularmente, diario capitalino ya desaparecido, donde figuraba pues bastante información de ajedrez. Entonces, él recortaba las cartillas donde aparecía cualquier información de ajedrez, las iba clasificando y me iba enseñando lo que él consideraba más relevante. Así que fue realmente determinante en mi carrera, ¿no? Porque me dio la base, ¿no? Me dio los cimientos para que yo me pueda seguir desarrollando. Entonces, tú te inicias a los cinco años y ¿cuándo, a qué edad es que ya derrotas por primera vez a tu padre en una partida de ajedrez? Mira, yo tengo, no tengo tan buena memoria, lamentablemente, y cuando ya escuchas tantas versiones, no sabes cuál realmente es la verdadera o cuál es la que tú recuerdas, se supone de un hecho concreto, ¿no? Así que yo en ese aspecto, solo me puedo dejar llevar por menciones que hacen de uno u otro caso. Aparentemente, parece que ya a los seis años yo logré derrotar a mi padre, ¿no? Incluso él, que se dedicaba pues a la agricultura, somos familia de agricultores de larga tradición aquí en Camaná, y mi padre achacó pues a las arduas labores agrícolas esa derrota, ¿no? Pero claro, ya luego vio que no era casualidad, ¿no? Entonces fue cuando yo empecé ya a frecuentar el centro de Camaná, donde un bibliotecario, ¿no? El señor Carlos Jara, don Carlito Jara, que era de Arequipa y que era un jugador de primera categoría, pues en la biblioteca no iba nadie, ¿no? Sin embargo, puso en las mesas, puso tableros de ajedrez y se llenaba, se llenaba la biblioteca, y yo iba a jugar ahí por las noches, y claro, fui mejorando, incluso don Carlito me daba al comienzo una ventaja significativa, luego mano a mano yo empecé a ganarle, y él ya se dio cuenta de mi fuerza, y más bien él se divertía cuando venía algún desconocido, y que quería jugar con alguien, y le decía, mira, hay un chiquito que le gusta, no, no, algunos diseñaban y otros aceptaban, y claro, para él era una gran satisfacción cuando yo le ganaba a gente desconocida. Y sobre todo cuando me imagino que en un primer momento como que menospreciaban por la edad, y luego terminaba para él. Claro, porque yo era muy pequeño, o sea, yo no solamente era corto de edad, sino era pequeño de estatura, entonces era bastante frustrante, ¿no? Julio, leyendo un poco acerca de tu biografía, se menciona que en 1977 tú tienes un hecho particular con un ya maestro internacional argentino, de nombre Jorge Smetan, no sé si estará bien pronunciado. Cuéntanos qué pasó aquel año. Sí, Jorge Smetan, en realidad, lamentablemente ha fallecido un amigo bastante apreciado que falleció hace no muchos años, unos cinco años más o menos, cuatro o cinco años. Él fue a Lima a jugar un match contra el campeón nacional de ese entonces, Héctor Bravo se llama, un jugador relativamente joven que tenía cierta proyección, y aprovecharon para jugar un match, y luego del terminado el mismo, lo invitaron a él a que juegue un torneíto, un torneo breve, donde yo también fui invitado. Entonces, claro, yo ya por los resultados que tenía, ya tenía cierta aureola, pues, niño prodigio, pero claro, tenía muchas limitaciones técnicas, ¿no? Entonces, él me ganó con bastante facilidad, pero fue bastante generoso, ¿no? Porque dijo, che, al pibe le falta grau. Y mi padre, que no tenía mucho conocimiento de ajedrez en ese entonces, dijo, ¿y qué tiene que ver el almirante con el ajedrez, ¿no? Yo sé que el almirante no, no, que yo sepa, no ha destacado por jugar ajedrez, ¿no? Pero en realidad grau era un maestro argentino que ha dejado una obra muy importante en ajedrez que se llama Tratado General de Ajedrez, Roberto Grau. Y tuvo el detalle, el generoso detalle de enviar desde Argentina los cuatro tomos, Roberto Grau, para que mi padre, pues, me los enseñara. Lo anecdótico es que en el correo se perdieron los mejores, que es el tercer y cuarto tomo. Pero en realidad el dato ya era importante. Así que mi padre hizo un esfuerzo y consiguió el tercer y cuarto tomo y me tuvo sometido, pues, todos los fines de semana a Roberto Grau y esa es realmente mi base ejercística, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Porque mi padre lo hacía, mi padre tenía tal afición que cuando se trataba de estudiar a Roberto Grau, era como si él estuviera en otra dimensión. Mis hermanos, en teoría, tenían que estar haciendo cualquier labor de las muchas que hay que hacer en el campo, ¿no? Pero como se daban cuenta que mi padre estaba tan absorto en el ajedrez, se ponían a jugar fútbol ahí a pocos metros. Obviamente no había contacto visual, pero había un portón ahí y se escuchaba todos los ruidos de la pelota, ¿no? Yo me gusta mucho el fútbol, ¿no? Pero claro, por respeto a mi padre tenía que estar ahí aprendiendo, o sea, viendo pues las jugadas y todo. Y eso parece que me desarrolló un rechazo al estudio del ajedrez, pero es mi base, ¿no? Luego yo ya empecé a viajar solo, yo empecé a viajar solo desde los quince años, ya viajaba solo al extranjero. Para los hormigas. Sí, sí, a los quince años ya viajaba yo solo. Entonces, luego ya empecé a darme cuenta de mis propios errores por mí mismo, ¿no? Ya no tenía un entrenador prácticamente, era una cuestión ya mía, ¿no? Y así fui como me me desarrollé. Julio, ¿pero también jugabas fútbol o no? Hasta ahora juego fútbol, sí, ahora con esta situación estoy extrañando bastante al fútbol, ¿no? Ah, sí. Solo conmigo ahí puedo hacer algunas jugaditas, por cierto, muy criticadas, porque tengo un hijo que es implacable conmigo. Y en algún momento quizá estuviste entre la disyuntiva de o me dedico al fútbol o al ajedrez, o el fútbol fue solo un pasatiempo. No, el fútbol fue un pasatiempo. Yo creo que cuando uno es joven, pues uno tiene, cuando algo te gusta, tienes ciertas expectativas. Llegué a jugar en un equipo interbarrios aquí en Camaná. Quedamos sus campeones, el equipo campeón fue liderado por Marco Valencia, que llegó a jugar, fue el capitán de la Alianza Lima, llegó a jugar en la selección nacional. Pero pasó un hecho curioso, ¿no? Justo ese, su campeonato aquí en Camaná de interbarrios fue el año ochenta. Y ese mismo año yo juego el campeonato mundial infantil en México y lo gano. Pero tiene más impacto todavía porque me recibe don Fernando Belagunde, presidente de la república. A eso quería llegar. Fuiste a Palacio, fuiste felicitado. Fuiste felicitado a Palacio, a Palacio gobierno, y cuando yo regreso a Camaná, me recibe una caravana de carros y un montón de gente. La plaza de Camaná, la plaza de arma estaba repleta de gente. Entonces, justo en el trayecto, antes de llegar a la plaza, me pusieron la camiseta de mi club, por el que juega, el José Granda, ¿no? Me pusieron la camiseta, y yo en ese momento, obviamente, muy emocionado, pero ahora siendo una retrospectiva, dije, carame, me pusieron esa camiseta y fue el final de mi carrera futbolera. Porque a partir de ahí, todos decían, no, lo tienes en la ajedrez, tú no eres, tú eres malo al fútbol. Y no era tan, yo no sentía que era malo, ¿no? Pero claro, ya caballero nomás tuve que dedicarme al ajedrez, ¿no? Porque en realidad, siendo objetivos, uno tiene que ser objetivo, tienes fantasías, obviamente, pero creo que no, no hubiera destacado mucho el fútbol, porque me falta un ingrediente importante. Tengo determinación, soy un león de la marca, pero no tengo velocidad, así que lo tengo, lo tenía complicado. Oh, ok. Para destacar mucho. Entiendo. Bueno, al menos vestiste la camiseta frente a una afición grande, no en un estadio, pero por lo menos sí en una caravana en tu ciudad. Sí, pues fue, fue un hecho curioso, ¿no? Porque en ese entonces vivía con mi familia en el campo, no había mucha vía social y conocía muy poca gente, salvo uno que otro vecino y, obviamente, salvo los vecinos y uno que otro amigo por ahí del colegio y todo, ¿no? Pero encontrar ahí tremenda multitud en la plaza, pues, yo estaba desconcertado porque casi no conocía a la gente, ¿no? Y la gente me miraba, me miraba con otros ojos y decía, ¿tanto he cambiado en veinte días? Julio, tú obtienes ya el título de gran maestro internacional en el ochenta y seis, si no me equivoco, en un campeonato en Cuba. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, mira, justo el año ochenta y cuatro yo había conseguido el título de maestro internacional, que es el título, pues, previo al de gran maestro. Y se supone que un joven, pues, tiene que pugnar, obviamente, por el título de gran maestro, ¿no? Que no es tan sencillo, ¿no? Para muchos, porque implica, pues, contratar un entrenador y estar muchas horas entrenando y estar, pues, eh, abocado a ello. Sin embargo, a mí no me pasó nada extraordinario en esos dos años, el ochenta y cuatro y ochenta y cinco. Salvo un detalle, el año ochenta y cinco, yo ya era un firme candidato a ser campeón nacional. Justo jugamos el campeonato nacional, que lo ganó convincentemente mi amigo, maestro internacional que vive en España, Juan Reyes Larenas. Pero lo normal era que yo estuviera pugnando por el título, pero sin embargo, yo quedé quinto. Fue una actuación bastante decepcionante, pero que me valió para que la misma Federación de Ajedrez convocara un torneo a doble ronda entre los seis primeros de ese nacional. Entonces, eh, cuando uno es joven, pues, de pronto, las críticas, eh, puedes tomarlas de una u otra manera, ¿no? En este caso, para mí, sirvieron de acicate porque siempre hay voces, pues, lapidarias, que es normal en la condición humana. Algunos dijeron, no, este ya, este no va a llegar a nada, ¿no? Ya, ¿no? Y en realidad era, yo consideraba que era injusto porque yo tenía diecisiete años, ¿no? Y un resultado aislado no es, pues, para que te, pero así es la gente a veces. Pero eso, eso fue, eso fue un tremendo, un tremendo aguijón para mí. Hice ese torneo, como te mencionaba, a doble ronda. Y gané con cien por ciento de efectividad. Nunca he ganado un torneo con cien por ciento de efectividad. Cien por ciento. Gané todas las partidas con blancas y con negras. Incluido, incluido a mi amigo Juan Reyes, ¿no? Entonces, ya eso fue como un despertar. Y al año siguiente me invitan a Cuba como medio año y yo voy, pues, con la determinación de conseguir el título de gran maestro. Y la verdad que no hice nada. Simplemente fueron esas circunstancias. Obviamente, estaba bien concentrado, con muchas ganas, pero técnicamente, en realidad, como alguien podía intuir, iba, iba aprendiendo sobre la marcha. Iba, iba superándome en cada partida. Y claro, llegué justo al torneo de capa blanca, donde tenía que ganar la última partida necesariamente para conseguir el título de gran maestro. Y pasó algo curioso, ¿no? Porque había, pues, un grupo peruanos residentes en La Habana que, por medio de la embajada de un agregado cultural, tuvieron la iniciativa, la bonita iniciativa, ¿no? De ir a la última partida, ¿no? Porque sabían que me jugaba el título, porque en Cuba el ajedrez es bastante popular y salía, pues, en la prensa. Pero claro, era gente ajena al ajedrez que pensaban que iban a ir y podían hacer barras, cosas por el estilo. Fueron con una bandera peruana y con sonajas y todo, ¿no? Y claro, el árbitro inmediatamente los frenó, porque no se puede hacer ruido, ¿no? Entonces, y claro, para mí podía haber sido una presión, ¿no? Una presión tremenda, ¿no? Pero yo la verdad que no, 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 yo mantuve la calma, la serenidad. Creo que tal vez lo, eso tuvo algún efecto en el, en mi rival que, que no jugó tan bien. Y gané la partida y ya cuando gané la partida, ya era el título, ya el árbitro los podía controlar. Así que fue una experiencia muy bonita haber conseguido mi título de gran maestro en ese contexto tan, tan, tan alegre, ¿no? Porque en el ajedrez, pues, no es como otros deportes donde tú puedes festejar, pero el ajedrez es mucho más frío, más intelectual, ¿no? Pero al menos mi título de gran maestro está, está asociado a esa alegría caribeña. Pero años, esos años atrás, cuando ocupas ese quinto lugar, ¿no, no te cuestionaste en algún momento si quizá el ajedrez era lo tuyo? ¿O para ti siempre fue como que una derrota aislada que no tenía nada que ver con tu futuro en adelante? No, como que fue un punto de quiebre, ¿no? Porque en realidad, como te decía, esos dos años en que yo conseguí el título de maestro internacional, no, no mostré nada especial, ¿no? En ningún aspecto, ¿no? Y claro, es necesidad también en que, en que no sabes qué hacer. Pero, curiosamente, yo, yo ni pensaba dedicarme al ajedrez, ¿no? Siempre jugué al ajedrez porque como que es parte natural de mi vida, ¿no? Yo aprendí muy pequeño y jugar al ajedrez para mí siempre ha sido algo natural. Pero no consideraba dedicarme, ¿no? Porque claro, uno cuando es joven, de alguna manera yo tuve siempre privilegios porque ya desde muy jovencito tenía, sí, digamos, incluso en mi propia familia cierto trato preferencial. Luego, de alguna manera tenía algún ingreso económico, aunque es pequeño, pero y poco a poco tenía más ingresos, ¿no? Y tenía ayudas por aquí, por allá, entonces, mi situación era privilegiada, ¿no? Pero claro, si tú ya realmente quieres tener cierta independencia, tienes que valerte por ti mismo, ¿no? Y claro, estás en esa edad en que ya se acercaba la mayoría de edad, no sabía mucho qué hacer, pero claro, justo cuando a los 19 años consigo mi título de gran ajedrez, era un maestro. Y en ese entonces las condiciones para el ajedrezista eran, eran, digamos, como para tener una vida relativamente holgada, sobre todo en Europa, así que yo viajaba generalmente los veranos europeos, me quedaba ahí unos dos, tres meses, y con lo que ganaba me bastaba para vivir el resto del año en Perú. Entonces, el ajedrez... ¿Empezó a ser rentable para ti, entonces, el ajedrez? Pues, sí, sí, la verdad que... A esa edad, a los 19 para ti ya era rentable. ¿Perdón? A los 19 años ya para ti era más o menos rentable el ajedrez. No, definitivamente, ya, incluso antes ya tenía algunos ingresos, pero ya, cuando consiguió tu título de gran maestro, y veo que en Europa te ofrecían buenas condiciones para participar, sobre todo en España, ¿no? Entonces, ya vi que era parte de mi vida, ¿no? Ya no me planteaba hacer otra cosa, ¿no? Porque, claro, me había acostumbrado a ello, tenía mucha facilidad para jugar, para tener resultados, y a la vez tenía unos ingresos como para tener una vida bastante cómoda, bueno, considerando en ese entonces que también era soltero, ¿no? Julio, pero tú, ¿has estudiado otra profesión además del ajedrez? No, 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 la verdad que... ¿Y tuviste la intención, o sea, digamos, cuál era el sueño de Julio de chiquito? ¿Qué quería hacer? No, la verdad que no he tenido particularmente sueños. Todo fue tan rápido, que no, no... Ha sido una... Ya llevo una vida bastante distinta, porque, claro, el ajedrez cambió mi vida, ¿no? De alguna manera interrumpió mi infancia, porque, claro, yo a los seis años ya tenía que viajar. Incluso a los siete años ya tenía que ir todos los fines de semana a Arequipa, solo, porque, claro, mi padre tenía sus obligaciones con la chacra en el campo. Y, claro, me acostumbré a ese ritmo, ¿no? De viajar, de estar compitiendo. Pero, y, digamos, si no hubieras sido ajedrecista ni futbolista, quizá, ¿qué crees que hubieses podido ser? Bueno, en ese entonces probablemente no sabía muy bien mis inquietudes, mis aficiones, pero ahora, en retrospectiva, podría decir que me gustaría, me hubiera gustado dedicarme a todo lo que tiene que ver con el campo, con la ecología, con... Bueno, me gusta ese campo. No es más, aquí en Camaná trato de desarrollar técnicas ecológicas considerando toda la barbaridad que se está cometiendo con el medio ambiente. Ok. Ya para 1992, tú estabas ubicado dentro de los 25 mejores ajedrecistas del mundo. ¿Cómo es que, o sea, digamos, cuál es el escalón previo para llegar a ese top de 25 ajedrecistas? ¿A quién le tienes que ganar? ¿O cuál es el torneo previo para que llegues ahí? No, en el ajedrez funciona de otra manera. En el ajedrez hay un elo. El elo es un puntaje que se le asigna a cada ajedrecista de acuerdo a los resultados que va teniendo. Es algo matemático. Por ejemplo, tú juegas un torneo y de acuerdo a los rivales que has jugado y al puntaje que has hecho, digamos, puedes subir, bajar o mantenerte. Entonces, eso va variando de acuerdo a tus resultados. Entonces, justo en el año 92, yo tenía varios resultados acumulados que me permitieron alcanzar el puesto 25 a nivel mundial. Y luego, pues, luego va oscilando. Luego me mantuve entre los 40 y 50 del mundo por algún tiempo. Y la verdad que el ajedrez es muy difícil si es que no tienes un equipo, si no tienes una preparación exclusiva. Y sobre todo en Europa, que es donde está el mayor nivel. A mí me faltó la decisión de irme a Europa cuando era joven. Me fui años después, muchos años después, cuando ya tenía más de 40 años. Así es que ya fue un poco tarde, pero la vida es así. Tu biografía consigna que en el 98 te retiraste de la práctica profesional del ajedrez y volviste luego en el 2002, cuatro años después. Entonces, ¿qué pasó en ese intervalo? ¿Por qué esa decisión? Mira, la vida te da sorpresas. A veces hay cosas que uno considera que no vas a hacer. Sin embargo, ahí te das cuenta de la fragilidad humana, ¿no? De la condición humana. Porque el año 98 yo estaba pasando por un proceso un poco gris en el ajedrez. No había tenido resultados especiales. ¿Cuándo se supone que tenía que haber estado en cierta alza, no? Porque mis mejores resultados yo los conseguí el año 95, 96. Justo en el 96 gané un torneo importante en Amsterdam por encima de varios jugadores top. Y sin embargo, 97, 98 no fueron años especialmente especiales. Al contrario, no. Pero aún así yo asumía que el ajedrez era mi actividad. Más que todo porque me permitía vivir de ella, ¿no? Yo viajaba continuamente al extranjero, sobre todo a Europa. También a América Latina. Y justo cuando vuelvo de Europa, creo recordar para julio, me ofrecen ser candidato a la alcaldía de Camaná. Cosa que me pareció un disparate porque yo no tenía experiencia, no conocía ni bien a la gente. Porque claro, vivía en Camaná, pero prácticamente estaba muy desconectado porque viajaba, no conocía, ¿no? Y claro, ser candidato y potencialmente alcalde implica, pues, mucha responsabilidad, ¿no? Sin embargo, en un momento de debilidad, yo terminé aceptando ser candidato. Y la verdad que fue una experiencia bastante interesante porque me hizo como despertar a la vida real. Yo había vivido en una burbuja, ¿no? Había estado viajando, una vida muy cómoda por aquí, por allá. Y claro, cuando soy candidato a la alcaldía y tengo que ir para un lado o para otro, contactando con la gente, por ahí dando algún discurso. Entonces, empecé a ver la vida de otra manera, ¿no? Y empecé a entender también la política, ¿no? Porque yo me acuerdo que vi un discurso con una multitud que me escuchaba. Yo, de pronto, empecé a decir cosas muy bonitas que yo sabía que eran, incluso, objetivamente que eran muy difíciles, por no decir imposibles de que se den, ¿no? Y sin embargo, veía que la gente me escuchaba, ¿no? Yo entre mí decía, siempre tenía felizmente esa vocecita interior que me decía, oye, ahora cómo vas, si sales, cómo vas a... ¿Cómo vas a cumplir esto? Por más bonito que sea, ¿no? Entonces, ahí entendí la política, ¿no? Cómo los políticos, en su afán de salir, de figurar, lo que sea, se dejan llevar por... Porque la gente... Hay una retroalimentación. La gente también piensa que les va a cambiar la vida. Y en realidad, ¿qué va a cambiar la vida, no? Cada quien tiene que labrarse de su camino. O sea, hay una cultura paternalista. La gente piensa de que, ah, si alguien llega, como que les va a cambiar la vida. Y no es así, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia muy... Al final, al final no logré postular. No logré, mejor dicho, participar en la elección. Renuncié. Renuncié bajo mucha presión. Y creo que fue la decisión más adecuada. Pero claro, en el camino me pasaron muchas cosas ya de otra índole, que ya es un tema mucho más complejo como para tratarlo ahora. Entiendo, entiendo. Pero entonces, ya en el 2002, tú retornas a la práctica de ajedrez y lo haces por todo lo alto. Porque ganas el Campeonato Nacional Absoluto en el Perú y luego vas también a Cuba. Vuelves a ganar otro campeonato en Cuba, que es el de Capablanca. Y, digamos, quizá, no sé si cabe el término, pero recuperas un poco nuevamente la fe en ti, en tu capacidad como ajedrecista, pese a que habías estado cuatro años lejos de los tableros. No, curiosamente yo no sentí ninguna merma en mi juego, pese a que había cierta expectativa, porque en ese lapso de cuatro años que estuve retirado, se tejieron muchas especulaciones, algunas negativas o mayormente negativas, incluso que estaba un poco un pan de la cabeza, que algo me pasaba y todo eso. Y cuando yo vuelvo el 2002 a jugar el Campeonato Nacional, pasó algo curioso, incluso se jugó a la Universidad de Lima y en plena partida iba a algún canal de televisión, a alguna radio, y claro, eso no... rara vez pasa en el ajedrez, o sea, se generó cierta expectativa. Y yo lo gané con porcentajes similares a los campeonatos nacionales que había ganado en anteriores ocasiones. Y cuando al año siguiente voy al Capablanca, gano el Capablanca. O sea que prácticamente todo ese retiro no significó nada, ningún retroceso en mi nivel de ajedrez. Mantuve un nivel parecido y luego pues ya me fui reenganchando a mi antigua actividad, o a mi actividad de siempre, mejor dicho. Porque yo siempre he tenido ciertas dudas en dedicarme al ajedrez y hacer otras cosas, porque me gusta mucho la vida de campo, me gusta más que la agricultura, la agusticultura ecológica. Pero claro, eso cuando tienes familia no es muy rentable, no es muy poco rentable. Y el ajedrez pues siempre fue mi principal fuente de ingresos. Digamos, quizá no es que tú recuperaste la fe en ti mismo, más bien la gente que tenía expectativa y pensaba con algunos comentarios maliciosos de que habías perdido un poco tu capacidad de juego, fue la que se vio sorprendida entonces cuando ganaste esos campeonatos. Sí, yo tengo una anécdota que, por ejemplo, para mí es normal, porque yo me considero un hombre de campo. Entonces yo había contratado a un tractorista para que con su vehículo, con el tractor, pues me arara un terrenito. Entonces yo estaba sin zapatos, que para mí es algo muy normal aquí en Camaná. Gente de campo que está sin zapatos. Estaba con un saco recogiendo todos los plásticos, porque detesto el plástico, que es una... Es sorprendente, pero el plástico es tan contaminante y si realmente hubiera una decisión, simplemente hay que prohibirlo. Pero ahí te das cuenta cómo los intereses creados hacen de que solo lo maquillen. Ah, no, que lo vamos a cobrar. Al final el plástico va al mar, contamina por todo lado. En los terrenos tú encuentras plástico por todo lado. Entonces yo estaba con un saco metiendo todos los plásticos que salían una vez que el tractor pues iba arando el terreno. Y claro, había cierto polvo ahí que se generaba por una máquina ahí que te va arando de la tierra. Y el tractorista, que yo no conocía, pero él me conocía, me estaba mirando, me estaba midiendo, ¿no? Como diciendo, ¿y este hombre qué hace aquí? ¿Qué hace aquí recogiendo unos plásticos ahí, no? Sin zapatos, ¿no? Como que no cuadraba con la imagen que probablemente él tenía de mí, que era pues un pata que viaja, que está en otros lados, ¿no? Que tal vez debe estar con un terno, ¿no? Y ahí sin zapatos. Entonces hasta que no se contuvo y me dijo, ¿no? ¡Ey, granda! ¿No es mejor que te dijes al ajedrez? ¿Y qué le dijiste tú? No, no, yo me reí, no me quedé sorprendido. Qué libre decir, ¿no? Claro, eso es una cuestión ya de enfoque, de percepción. Julio, quisiera saber también un poco, si me permites, acerca de tu vida familiar. Que en el 2008 te vas a recibir a España, pero ya lo haces porque tenías tu familia conformada. Cuéntanos un poco, ¿cuándo conoces a tu esposa? ¿Cómo es que se formó esto? Sí, pues yo desde muy pequeño me acostumbré a una vida bastante condicionada a los viajes, hasta de un sitio a otro. Incluso como te dije, te decía, mi infancia pues ya fue distinta, ¿no? Porque yo con siete años ya tenía que viajar y generalmente tenía que alternar con gente mucho mayor que yo, porque claro, mi caso era muy especial porque yo era un niño, digamos, precoz y casi no había niños de mi edad que jugaran a ese nivel a la gel. Entonces yo era un caso ya distinto, ¿no? Entonces, y claro, y de joven, con mayor razón, y si ganas dinero empiezas a viajar de otra manera, lo que sea. Y justo en el 89 conocí a mi esposa y claro, yo en ese entonces no consideraba irme al extranjero. No tenía, o sea, siempre asumí que yo tenía que vivir en el Perú. Pero luego, cuando ya mis hijos estaban en esa edad, pues siempre tienen que estudiar, alguna carrera, abrirse paso en la vida. Surgió la idea de irnos del Perú, ¿no? Porque aquí las condiciones eran muy difíciles. Y ya pues, justo un amigo me ayudó bastante para poder sacar los papeles en España y tener la residencia. Y fue así como nos fuimos a España, ¿no? Estuvimos, pues, 10 años viviendo allá. Incluso escogimos, no escogimos, justamente por este amigo que me ayudó, fuimos a parar a Salamanca. Salamanca es una ciudad bastante agradable, pese a que a mí me gusta el mar. Camana tiene sus playas, pero Salamanca está un poco lejos del mar. Pero es una ciudad relativamente pequeña, tranquila, con mucha historia. Justo la Universidad de Salamanca es la más antigua del mundo hispano. Y una satisfacción que mi hija Mariela, la segunda de mis hijas, haya sacado su título justamente coincidiendo con el octavo centenario de la fundación de la Universidad. Así es que, muy agradecidos, evidentemente, a España, a Salamanca, que nos trataron muy bien. Pero claro, la familia de alguna manera, incluida un poco mi esposa, ya como que consideraban vivir en Europa, ¿no? En España. Yo siempre tenía la expectativa de volver al Perú, ¿no? Entonces hubo una lucha ahí, así que en un momento yo tuve que ponerme fuerte porque casi estaba en minoría. Y yo me regreso al Perú. Síganme los que quieran. Pero claro, ahora mismo mis hijas están en Europa, ellas se han quedado allá. Pero mis hijos sí están aquí en el Perú. ¿Tu esposa es arequipeña también? Mi esposa es arequipeña, efectivamente. ¿De Camaná? Del mismo Arequipa, de la capital. Ah, ok. Y tienes cuatro hijos, ¿verdad? Cuatro hijos y dos, incluso dos arequipeños, dos camanejitos. Evitar cualquier pugna que las ha habido y que las hay todavía, pero cada vez menos entre Camanárecos. Hay una antigua rivalidad que ya, en mi caso ya lo estamos ya no arreglando. ¿Y alguno te sacó la vena del ajedrez? ¿Perdón? ¿Alguno de tus hijos? No particularmente, porque yo lamentablemente no puse nada especial de mi parte como para que alguno se motivara. Pero curiosamente les gusta. No tienen un nivel muy alto. ¿Pero juegan? Mi hijo sí, mi hijo sí tiene más nivel, pero claro, no ha competido, no ha podido desarrollarse mucho, pero sí tiene un nivel más o menos. Y mi último hijo, Alonso, él también. Y a mi hija Lereda le gusta bastante, pero claro, ella por su educación, también por lo que ha estudiado, el ajedrez más lo ve como una herramienta educativa. Lo cual es un tremendo potencial que tiene el ajedrez y que en algunos lugares se está aprovechando. ¿Estudió educación? Tiene que ver con la educación. Ok. Claro, sería casi un pecado que los hijos de un gran maestro internacional de ajedrez no sepan por lo menos mover las fichas, ¿no? Por lo menos saben del ajedrez, conocen. Sí, eso sí, eso sí. Pero claro, el ajedrez es un proceso que requiere, aparte de aprender a mover las piezas en su fase inicial, hay que aprender estrategias y cosas más. Es un proceso que incluso una vida puede ser demasiado corta, ¿no? Para todo lo que hay que aprender en ajedrez, porque todas las posibilidades que hay son prácticamente infinitas para la mente humana. ¿Durante esa década que estuviste en España, también competiste en algunos torneos? No, yo básicamente me dedicaba a competir, porque yo me acostumbría a competir, por lo que el ajedrez siempre ha sido para mí una actividad natural. O sea, el ajedrez es como mi lenguaje materno. Yo lo aprendí antes de escribir y para mí jugar ajedrez es muy fácil. Entonces, pero claro, tú puedes llegar a cierto nivel con ese talento, con esa facilidad, pero si quieres realmente competir al más alto nivel, tienes que tener un equipo, tienes que tener una dedicación muy exclusiva. Yo, lamentablemente, no desarrollé. Y siempre me acostumbré a contar con lo que tenía. No estaba condicionado a que alguna empresa o el Estado me... Que me han dado ayudas, pero no de una manera sistemática, ni una manera bien organizada. Entonces, cuando fui a España, obviamente lo hice con la perspectiva de competir, porque España en ese entonces era el país más activo del mundo en torneos. Pero justo cuando llegamos, empezó la crisis. Entonces, empezaron a hacerse menos torneos, en peores condiciones. Y era muy difícil vivir el ajedrez competitivo. Entonces, para mí esos 10 años han sido bastante duros, porque tenía que jugar bajo mucha presión, ¿no? Porque te imaginas, tienes que jugar una partida, y si no ganas esa partida para quedar entre los primeros lugares, prácticamente no vas a llevar ningún dinero a casa. Entonces, fue bastante duro, muy estresante. Y ya pues, había opciones, que era dedicarse a la enseñanza. Pero claro, yo no estaba en mi intención dedicarme a la enseñanza, porque yo sentía que todavía podía competir. Entonces, me faltó tomar esa decisión, dedicarme a la enseñanza. Pero, de alguna manera, creo que aquí estoy mucho más contento en mi país, en mi casa, aquí en mi pueblo natal. Y eso también influyó para que nos volviéramos. Y ahora me estoy dedicando a la enseñanza, ¿no? O sea, lo que no hice en España, ahora lo estoy haciendo en mi país. Podríamos decir de que ya, digamos, ahora te estás jubilado de la competencia profesional del ajedrez para dedicarte a la enseñanza, o todavía compites en algunos torneos. Mira, mi último torneo fue el 2019 en Buenos Aires. No me fue particularmente bien. Siempre he sido optimista, siempre pienso de que, de jugar un torneo, podría hacerlo relativamente bien. Pero claro, también uno tiene que ser objetivo, en el sentido de que si dejas de competir, la edad también es un hecho que no puedes soslayar. Porque claro, ya cuando uno pasa los 50 años, se supone que empieza el declive de tu vida. Incluso un poco antes puede ser, ¿no? Depende, ¿no? Eso ya es relativo. Depende de cómo te sientes, tu salud, muchos factores, ¿no? Pero uno tiene que también en algún momento, ¿no? Tomar una decisión en que, no solo de tu perspectiva, sino de la perspectiva de tu familia, ¿no? Entonces, yo creo que las circunstancias han sido favorables en mi caso y esta decisión de volver al Perú y poderme aquí dedicar desde este mundo, pues, mágico de internet a la enseñanza de ajedrez. Y ahora estoy aprendiendo a ver el ajedrez, pues, desde otra óptica. Y es muy satisfactorio poder incentivar a los niños, a los jóvenes. Y es algo que, en lo que estoy, recién estoy prácticamente perfeccionándome en esto. Y es una gran satisfacción también. Así que estoy bastante contento actualmente. Pero no cerras las puertas a la oportunidad de volver a jugar ajedrez en una competencia, en un torneo. Es difícil, ¿no? Más aún con esta situación en que estamos, ¿no? Pero alguna competencia aislada, incluso ese torneo en Buenos Aires, que fue el último que jugué, prácticamente lo jugaba porque el organizador, que es amigo mío, él me condicionaba a que participara, ¿no? Entonces, ya por esa amistad es que yo participaba. Pero son pocos torneos que, y ahora con esta situación, no sabemos si este amigo lo va a volver a hacer. Así es que lo veo difícil. Aunque me gustaría de vez en cuando poder jugar algún torneo. Pero ya, sin esa presión, pues, de que tienes que ganar. Ya mi actividad la veo centrada en la enseñanza. También has representado al Perú en las Olimpiadas de Ajedrez. Me parece que en 11 oportunidades has defendido la camiseta nacional, por así decirlo, en las Olimpiadas de Ajedrez. ¿Puedes contarnos algo en alguna de estas experiencias que tuviste? Sí, el ajedrez básicamente es un juego individual. La Olimpiada es una competencia por equipos que se hace cada dos años. Y que justo la primera Olimpiada que jugué fue en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, el año 86, donde me tocó enfrentarme al campeón mundial de ese entonces y leyenda del ajedrez, Gary Kasparo. Una experiencia muy importante. Pero la verdad que nunca he tenido tan buenos resultados en la Olimpiada. No han sido malos, pero no han sido especialmente destacados. Así es que más mis resultados los he conseguido de una manera individual. Pero más que todo una Olimpiada es una fiesta del ajedrez. Porque a diferencia de los Juegos Olímpicos, donde tienes que tener unas marcas mínimas como para competir en los Juegos Olímpicos, en el caso del ajedrez, prácticamente cualquier equipo puede participar. Y eso es lo bonito, porque tú vas, por ejemplo, a una Olimpiada de ajedrez y puedes encontrar como... Incluso hasta a veces se han superado los 100 países del mundo. Más de 100 países participan. Y encuentras gente de todos lados, incluso amigos que haces y que solo son amigos olímpicos. Porque solo los puedes ver en las Olimpiadas. Porque no tienen la opción de participar en otros torneos, por las distancias, por lo que sea. Entonces es algo muy bonito. Más yo lo veo una Olimpiada como algo social, algo... Pero claro, si Perú... Perú tiene bastante potencial, incluso cuando yo ya dejé de participar en una Olimpiada, el Perú tuvo una actuación extraordinaria, ¿no? O sea que quedaron entre los 10 mejores equipos del mundo. ¿A qué ajedrecistas peruanos ves con potencial hoy por hoy? ¿Qué ajedrecistas peruanos? Bueno, depende dónde ponemos el listón, ¿no? Si le ponemos el listón en el contexto latinoamericano, pues sí, obviamente Perú es una potencia, ¿no? Ahora, para llegar a nivel mundial, eso ya es más complicado. Eso ya implica... No solamente el talento, pues, el trabajo, sino también muchos medios, ¿no? Porque la ventaja de un europeo es que tiene el medio ahí, es otra realidad económica, y puede estar ahí, pues, compitiendo continuamente con un equipo. En cambio, un ajedrecista latinoamericano, no solamente Peruanos, sino latinoamericano, tiene que ir ahí con sus propios medios, con las limitaciones que ello implica, y es muy difícil destacar, ¿no? Entonces, por eso es que ahora mismo no hay un ajedrecista latinoamericano que esté, pues, asomando la élite del ajedrez mundial. Esa es la realidad. Bien. Julio, ha sido un placer poder conversar contigo esta mañana. Antes de terminar, quisiera pedirte que me menciones quizá cuáles son las características o las cualidades que consideras tú debe tener un buen ajedrecista, alguien que se está formando en el ajedrez. Así como hablabas en el fútbol, de que es importante la velocidad para poder destacar, en el ajedrez, ¿qué necesita una persona para poder destacar? Bueno, tienes que tener o desarrollar una intuición muy importante porque el ajedrez, con todas las posibilidades que ofrece, obviamente no puedes ponerte como una computadora a ver de todas las posibilidades cuál es la mejor. Tienes que tener esa intuición. Pasión, evidentemente, porque sin pasión no se consigue mucho. Puedo ser bastante autocrítico conmigo, me faltó esa pasión. Y mucha determinación. Mucha determinación en buscar la victoria, en tenerse confianza en que pueden, pues, puedes ir venciendo todas esas dificultades. Eso creo que es importantísimo. Y no solo en el ajedrez, sino en cualquier disciplina. Y, por supuesto, mucha concentración. Todas las recetas conocidas por siempre, ¿no? Porque sin disciplina no se puede llegar a nada. Muchísimas gracias. Fue Julio Granda, gran maestro internacional del ajedrez, quien ha estado compartiendo hoy con nosotros sus anécdotas, vivencias, y lo hemos conocido quizá desde ese lado más humano. Julio, muchísimas gracias. Un gusto, Javier, y, por supuesto, a todos los que nos están viendo en la cátedra del deporte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.